Ya vienes a ver Tío, ¿qué es? Tienes todos aquí, bro Tienes todos aquí 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 Bueno, yo... En verdad a mí no me gusta Pero con una cerveza encima Lo llevo bien Con una caña... Ojalá lo hubiera pillado ya Con un cañón encima Lo llevo bastante bien Eh, vale, ¿dónde era? Aquí Están jugando ya, eh, chicos ¡Ay! ¡Pero! ¿Por qué me pisaron? Bueno, pues... Gracias Uy, perdón Bueno, pues... No nos dice que empiezan Muy bien Es Loser... Es Loser final, creo Eh, sí Es Loser Final, joder ¿Qué? Loser Sevis Lo pongo aquí Loser Sevis Loser Sevis, ala Díquela Vale Eh, 75, bueno Sigue el nivel, no... Tampoco nos hemos perdido muchísimo Eh... La verdad es que... Es una matcha que se juega mucho en Asturias Pero yo la verdad es que nunca veo... Nunca la suelo ver ¿Quién suele... Tiene la ventaja? Eh... Tiene la ventaja muchísimo en cuanto a personajes Pira y Mifra Pero... Por ejemplo... Curiso sabe jugar bien Contra... Contra Ramón Y además... Y además... Pa' encima el... Eh... Ramón suele jugar mucho Pira Que no es tan bueno En... En este matcha Eh... Un re-graph Eh... Uh... Un re-graph que no puede castigar Es lento, es lento El down es más de... No, pero... Curiso es un muy bueno castigando re-graphs Uh... Eso es... Eso sí que es true Y... 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 No, pero sin duda Doble dash attack No, de hecho creo que eso es tú también Es true Sí, sí, conecta, conecta A ver si no te quedas A ver si no te quedas... Bueno, no sé si puedes te quedar eso Eh... En verdad te da igual Porque te lo comes O sea, aunque fallara... De timing y... Uh... Vaya falla con castigo Bien, bien... Ahí lo reconoció Castigó la palanca Y muy bueno reverse ahí Para poder... Uh... Curiso en esta vuelta de... No, pero... Lo bueno que tiene Curiso Es que salen muy bien Las manías de Ramón Sí Entonces... Pero claro, viceversa También Ramón conoce muy bien Las manías de Curiso Y salen muy bien en el borde Vamos, yo no salgo ni de coña Lo que... Igual de bien que sale Ramón contra Curiso Es que es muy distinto Sí También te digo que... Bueno, me parece muchas veces Que juega... Que tiene un gameplay muy, muy, muy... En plan... Se nota cuando juega Ramón Sí, 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 sí Se nota Se nota Eh... No le entiendo muy, muy bien ahí Qué pasó No llego... Hizo a B Y quería hacer un poco Para detrás Para pillarlo en el borde Pero creo que se alejó demasiado Y... Y Pira no tiene tanto drift Para... Una vez que disteas para atrás No puedes volver atrás para adelante Hay el meh Cayó en el truco del meh La gente no se lo sube esperar Siempre piensa que Pira va a matar por debajo Tiene ligera ventaja Curiso Pero bueno El personaje te puede quitar la ventaja rapidísimo A ver... Es la última stock Si lo juega tranquilo Y Curiso sabe jugar tranquilo Sí Otra cosa es Curiso Sí, 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 sí Eh... Otra vez Otra vez Te volví a pasar Yo creo que esta vez fue por el pesado Que tenía saco Y por eso se ha metido tan abajo Porque si no Fast forward es muy duro No sé si... Se transformó Cuando bajó No, no, no Tiró directamente con Pira Eso a lo mejor A lo mejor pensaba que tenía... Doble llamo Pero vamos a poner aquí Para... Cris En primera partida que se lleva Pero bueno Ha sido... Casi dos SDs Porque Ramón O sea que no tiene que... Que de hecho Cris dijo que... Nos avisó de que nos fuéramos sin problema Porque... Castelada después Debió pensar que iba a perder o sí Pero esto se lo puede llevar perfectamente Yo creo que dijo porque... Luego igual nos toca... No se jugó al final Pero bueno Están jugando polvitos Entonces... No, no, están fribes aquí Ah, están fribes Sí, sí Joder Bueno, no estaba viendo Quien era la otra persona O sea... Estaba otra vez Estaba justo en la cara de poli En medio Oh Vimos el cambio a Yoshi Al Ramón le gusta mucho Cuando se raya con zonas El momento que un zoner le raya Dice Yoshi Yoshi Pues yo no lo veo tantas veces su Yoshi O sea, solo lo veía al principio Cuando jugaba Que jugaba todo Yoshi Y ahora... Y luego dijo... Nunca más Ay, no lo hizo bien bien Me paso el DLC Y bueno a ver... Parece que... Parece que no ha perdido nada de práctica con Yoshi No, pero es que sale muy bien con... Del borde Yoshi Yo sin... Vale, no entiendo... La verdad es que no te voy a mentir No entiendo lo que está pasando en esta marcha Yo la verdad es que tampoco la he visto casi nunca Yo la verdad es que tampoco la he visto casi nunca La verdad Y... Ramón simplemente aguanta... Están igualados Están igualados Es bastante rápido Yoshi En el aire y todo eso Para alcanzar a... A... A Robin Pero creo que Robin también tiene el game bosses Para evitar que se acerque tanto Eh... Bueno, ni siquiera fue... Leven Sword Fue directamente Y pone la ventaja por ahora Curiso Y a Remar Está... ¡Uf! ¡Cómo, lol! Justo la última Está a punto de perder el... El Elwin, sí ¡Oh, muy buena la ley del Roll! Sí, sí, está leyendo muy bien las manías de... De Ramón Y le está pillando con todo Ramón que ha intentado... Recuperarse dos veces por arriba para este tío Y... Eh... Y le ha pillado todas Ya va evidente Pero... Algo me dice que para la siguiente no va a haber Yoshi No lo sé Pero vamos... Curiso... Le está dominando totalmente esta partida Y parece que va... Igual va a ser un Finestock Y muy doloroso Para la segunda partida un Finestock Sí... Eso es muy duro para la mitad Dejarte 0-2 con un Finestock experimental... Sí... Hace pensar... No tenía que haber cambiado Tenía que haber seguido con el mismo Y de tal... Pierdes posibilidad de adaptarte... Mejor... ¡Oh! Me ha quitado con el huevo Fue el huevo, fue el huevo Fue el huevo Le ha tirado un huevo Ramón ¡Oh! 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 ¡Este rinde! ¡Oh! ¡Oh! Por esa esquina... Se puede, se puede, se puede Sigue teniendo ventaja Eso no lo ha perdido... Eso no lo ha perdido... Pero... ¡Uf! Muy doloroso... La tía tiene... Ahora no pones nervioso... ¡Nada! ¡Buena, buena! Muy buena... Muy bien jugado por parte de Curiso... El mental podía haber sido la mierda... Un susto... Pero bueno... No puede decir esto... Ah... Oye, Polito, soy yo... Estoy puto fumado... A mí esta televisión... Que va a más FPS... De lo normal... ¿Qué va? A más FPS de lo normal... Igual es porque estás viendo... Mucho lo del stream que va a 30... Sí... ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Qué ha pasado? Digo, creo que Twitch va a 60... Pero ahí va a 30... El otro día... Desconectélo del nuevo juego de la tele... Y... ¿Cómo jugábamos así? No... Oh, no... Y sigue con Yoshi... Vio... Que Yoshi puede funcionar... Y de tal... Que... Igual la ven... Si se adapta... Y cambia... No, en plan... Y última partida puede ser, eh... No, en plan... Puede ganar... No, en plan... Se mantiene Yoshi... Confía... Confía en el dinosaurio... No, no... En plan... Bueno, eras un medicante... Y de repente me di cuenta... No se olvida... Sí, pero lleva tiempo diciendo... Que no quiere volver... Porque no le... Que no le convence... Que sienta que... Eso está muy limitado... Sí... No, no... No, no... No, no... No, no... Veo... Todavía llega... Y... Tiene una última... Ahora ya no tiene... Tiene que usar el último... Dios... Qué bien ha recuperado... Sí... Mmm... Yo creo que ahí Ramón no se fijó... Que no le quedaba... Todo el rato... Se ve en el último Kusho... Es duro... Es duro... Es duro... Y con eso... Volvió de tal... A ver si es capaz de... Darle la vuelta a la situación... Va, pero... Es un ruin... Me parece muy duro... Ufff... Pensé que iba a ir totalmente... A por otro upper... Ahí cuando ha aguantado el 12... No, pero es que... Lo está haciendo muy bien... Para sobrevivir... Sí... Ahí sí equivocó... Ahí sí equivocó... Muy buena... Muy buena... Intenta hacerle un poco de tibar... Es muy rápido... El Yoshi en el aire... No te da tiempo a reaccionar... Sí... Es el más rápido del juego, creo... Sí... Es el que tiene más aceleración del juego... No sé si Jigglypuff tiene más, la verdad... Por lo menos cuando ha salido el juego... Es el que tiene... No... Porque Jigglypuff es cuando... Salió con la vez que el juego... Y es el que tiene más... Entonces Yoshi... Más aceleración... Y luego no me acuerdo cuál es el juego... Es otro personaje que no lo parece... ¿Quién? Creo que... Debe estar Mewtwo cerca por ahí... No... Mewtwo tiene muy buena... Muy muy buena velocidad aérea... Pero un poco regulera... Pero regulera aceleración... Ah... Vale... Tiene la aceleración peor... Pero eso... Yo sí creo que... Oh... Vaya Spike ahí... Lo que estaba buscando antes... Lo consiguió esta vez a la primera... Y esto se pone a favor de Ramón... Parece que funcionó mantenerse con el Yoshi... Y ahora le está campeando con... No hay... No hay vergüenza... Toma... ¿Qué es lo que debe hacer? No dejarle cargar las cositas... ¡Acércate! No quiero saber nada de tu mierda... Tú lanzame cositas... Yo te lanzo huevitos... Acércate para que te pueda castigar... ¡Oh! Y dice Kuriso... ¡Déjame en paz! Toma huevo... Y vuelven a estar las cosas así... Sí... Hostia... Ese atraco ha sido muy bueno... Le ha ayudado muchísimo a Kuriso... Y ahora están totalmente igualados ya... No, no... Pero sí... Sí, sí... Le acaba de meter ahora por el... El agarre... No, pues tenía un segundo... Y le metió una... No sé qué le metió a Kuriso... Es el Comagrav... El... El... Ah, el Nosferatu... El Nosferatu... Y... Puede que no sea cualquiera... Un porcentaje mágico para... Para Fisk... Y perdió el porcentaje mágico... Y esto... ¡Por favor! La verdad que no me sé cuáles son los porcentajes de que mata a Yoshi... La verdad... No, eh... Nada, déjalo... No tengo ni zorre de cuáles son los porcentajes de los que mata a Yoshi... ¡Uff! ¡No! ¡Uff! ¡Qué duro! ¡Uy! Que iba por el Bucker... Pero le ha salvado el huevo... Muy bien por Ramón... Estaba muerto ahí... Ramón... Bueno, también... Uy... No, no, no... Todavía no... Ah... No, no, no... Todavía no... Necesita meterle un... ¡No! ¡Muy buena esa! Reaccionó perfectamente Ramón al conectar el huevo... Y se ha llevado... Sobrevive... Tiene una oportunidad más... Y a ver si consigue remontar... Lo que parece que está muriendo con... Con Curiso... Es que el pobre... El pobre creo que todas las partidas... No es capaz de conseguir... Sacar a Ramón... Ojalá, a Ramón ya enfrentado... Se ha enfrentado ahí un montón de veces... Mmm... Pero ha ganado bastantes veces, ¿no? ¿A Ramón? Sí... No, eh... Creo que tiene un récord muy negativo contra Ramón... A lo mejor me equivoco, eh... Bueno, no sé si tendré que le ganó... Que no le ganó, eh... No le llegó a ganar... ¿El qué? Mirad, aquí estamos... Sí, sí, sí... No, porque tenemos ocho mil ventanas... Igual... Vamos a ver... Esto ya lo ha visto, no... Es que estaba ahí... Si te he contado que se me va a hacer... No sé, la verdad... No lo sé... No me parece que... Curiso para nada esté lejos del nivel de... No, no, no... Da igual... Da igual que no esté lejos... Puedes tener ahí... Bracket Demon... Espera, Robert, Robert... Robert... ¿Sabes que si Curiso le ha ganado? No, habitualmente... Alguna ventana... Es que... Queremos si Curiso... No tiene... ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué sería un caño mejor ahora en el torneo, eh? ¿Te lo toca alguna vez? Sí... Mmm... Muy poco más... Y ahora... Y si... Mantiene Yoshi... Mantiene Yoshi... Bueno, tiene la ventaja... Ahora... A ver... Y... Y... ¿A dónde van? A ver a dónde decide ir Curiso... Al mismo campo... Interesante... Me gustaba tanto... Bueno, a ver... Hombre, porque tiene a Fire en el borde... Ah... En el borde es más peligroso... En este campo... Sí, pero también... A Ramón le gusta... Claramente le gusta... Porque antes fue él ahí... Sí, por... Yo creo que lo hace porque... Yoshi en el borde es muy rápido... Y un fero o cualquier cosa aquí fuera... Es... ¿Qué? Es skin... Estar tan cerca te mata muy pronto... Tío, si ves... Uuuh... Ah... Él tiene armor... Tiene armor... Sí, sí, sí... Es bastante seguro... Tampoco hubiera nada... Nah, nah, pero... Bueno, bastante seguro... Como hubiera tardado un pelín más... He comido un Spy... Sí, sí... Sí, sí... Bueno... Obviamente... 90 tal... No... Está 90... ¿Lo ha pillado ahí o no? ¡No, no! ¡Qué duro! Ha paniqueado... Seguramente pensaba que iba a hacer último hit... Claro... Es que... Qué raro... No salió último hit... Y tal... No, pero... Cayendo en el aire falla muchas veces... Bueno, no sé... A lo mejor Ramón... Lo puedo... Lo puedo manipular... No lo sé... Si hace fastfall, sí... O sea... Si tienes la intención de evitar que... Si tienes la intención, lo puedes manipular, sí... Vale... Y Ramón ya vuelve en su chip de... Voy a mantenerme lanzando huevitos... Y... No quiero saber nada de ti... Y... No quiero... No sé cómo ha fallado el borde... La verdad... Pensé que cogía el borde... Ahí... A lo mejor mantuvo, eh... A lo mejor mantuvo... Hacia abajo... Si mantienes hacia abajo, no te agarras... Ya lo sé que no te agarras... Pero ya has tirado el down bin... Pero si no es de torneo... Cualquier cosa puede pasar... Sí... Y Curiso que está a punto de perder la stock... Tiene muy cerca... Tiene que remar mucho... Ahora... Lo extraño en esto... Que Curiso no la ha... Esguardeado mucho... Ufff... Qué buena... Qué peligroso... Se ha río... Sí... Lo extraño es que no le ha hecho mucho... El strapping... Eh... Curiso... A... A Ramón... Que es donde brilla... Totalmente este personaje... Uff... Uff... Se ve que Ramón... Me cuesta comentar esto... Porque tío... Uy... Qué duro... No... Está yendo a saco... Está diciendo... Ramón ha sabido bastante... Quiero decir... Todos tenemos la coña de Ramón agresivo... Pero... El tío ha sabido mantener la calma entre... Tranquilo y... Y pum... A por ti... Bien creo que... Está buscando totalmente... Presionable... Porque Yoshi es bastante rápido... Y al fin y al cabo... No tiene muy buena friend data... Robin... Y busca presionarla a tope... Al contrario... Ahí en el borde... La única opción que tiene Robin... Es decidir de... Bueno... Si va a lanzarse... Y tirar un upper... O... O si no... Quedarse como está... Y comerse... Bueno pues... Empatado... Ahora sí... Las games de verdad... Espero que no afecte a Curiso... Haber perdido esto de los dos... Es una mentalidad... Mala cuando... A ver... Curiso... Se pone muy nervioso... Pero... No creo que la afecte... En ese sentido... Creo que tiene buena mentalidad... He visto a Curiso remontar... Muchas partidas... Creo que Curiso es de esas personas... Que la mentalidad no le cambia... Él va a jugar al mismo... Al mismo estilo... Él sabe lo que tiene que jugar... Pero yo creo que sí que le afecta a los nervios... Para ejecutar cosas... Sí... Es más... A nivel de ejecución... Que a nivel de la forma en la que va a jugar... Porque Curiso se mantiene en una mentalidad muy buena... Pero los nervios para ejecutar cosas... A veces te traiciona... No ha ido a por el Fer... Eh... Es que le está molando mucho el tema del Fer, eh... Oh, muy buen Spike... Lo vence... Lo vence... Lo vence... Lo vence... Lo vence... Tando el downbeat... Sí... Mientras tenga levin de su juego... Eh... Ha sido súper árbol... Vale... Creo que cada vez... Cuando veo estos... Saltos que se comen en ataques... Buena por parte de Chris... Eh... Se nota que sí... Efectivamente la mancha es bastante mejor... Bueno... No creo que sea mejor... Sinceramente creo que es mejor para Pira... Pero... Sí... Se nota que está cómodo... Es mejor para Mithra... Se acaba Mithra... Sí... Bueno... Mira... Pizra... Da igual... No... Pero... Buena... Mira ahí... No... 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 Está manteniendo muy bien la stock... Eh... Curioso... Y está sacándole porcentaje... A ver si se mantiene así... Ay... ¿Quién la quiere? La quiere... Bueno... No ha sido tan arriesgado... Ha tirado el FSMASH para ver si cogía rol... Mmm... Uff... Está jugando bien... Vale... No, no... Pero... Pero es que... Oh... Muy buena... Por parte de Rango... Manteniendo ahí al FSMASH para poder castigarla... Bueno... La ha leído totalmente... Sí... Hostia... Yo no pensaba que llegara hasta ahí... Joder... Tiene muchísimo rango... Más de lo que parece... No tiene el FSMASH... Empiezan los huevitos... Empiezan a tirar huevitos... No quiero saber nada... Huevito... Sí... Ahora quiere volver a... Tal... Quiere volver a ganar... Ventaja... Pero bueno... Tiene la ventaja totalmente... Curiso... Ahora mismo está por ventaja de... La verdad... Porque... Ahora mismo le puede matar con... Muchas opciones de... De Robin... ¿Vale? Es más... Muy buena... Muy buena... Muy buena... Se lo juego bastante en verdad con eso... Es jodido... Porque lleva muchas veces interrumpiéndole los proyectiles a... A Curiso... Y Curiso ha dicho... No, no, no... Voy a seguir tirándola... No, no, no... No, no... Hay una buena hueva de aquí... Y otra vez... Le pillé muy bien... Esa plataforma le... Le estaba jodiendo a Chris, eh... Sí... Está fallando los... Tech... Y las opciones que toma en el borde... Nooo... Tech... El Tech... Vamos, vamos... Ha sido empata... Ahora la cosa... Ha sido muy importante... Ha sido muy importante... Ah... No, no, pero... Bueno... Ya volvemos modo... Modo... No quiero saber nada... Creo que lo malo... Lo peor... Una de las cosas peores de... De este personaje... Es que su proyectil... Pierde contra estas cosas... Y... Le cuesta... No su... Bueno, por ahí los... Los países de la tele... Bueno... No sé qué está pasando por ahí... Pero bueno... Uh... No, no mata, no mata... No es muy potente eso... ¿Qué? Cuidado, que la ha tempeado... No llega, no llega... No llega... Sí, sí, llega por el lace dog... Suficiente ha sido... Pero tiene 120... Ahora mismo se conecta... Nada, no... Ahora mismo incluso... Si se conecta el 3-jab... O sea, el Jettemel... Lo mata... Yo creo... Que me borde... Uh... Bueno, le ha reído el otro D-Roll... ¡Sexo! ¡Bien! 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 Así como dato... ¡Bien! 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 ¡Bien!